...con 44 minutos, información en vivo. Carlos Alvarado se encuentra en el Congreso de la República. Nos trae información en vivo. Carlos, te escuchamos. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Katherine? En efecto, aquí en el Congreso de la República vamos a conversar con la legisladora de Fuerza Popular, Cecilia Chacón. La primera pregunta, congresista, es el tema del día. ¿Qué le parece, cómo ha recibido usted como dama, como mujer, las expresiones contra una policía de tránsito del precandidato a la Municipalidad de Lima, Pablo Cecada? Vergonzoso. Vergonzoso. Yo quisiera escuchar ahora a la señora Lourdes Flores qué es lo que va a decir. Yo, desde un principio, dije claramente que un hombre que tenía acusaciones de maltrato contra una mujer de ninguna manera podía aspirar a tener el sillón municipal. Lamentablemente, hubieron personajes que lo defendieron, que dijeron que no, pero que si no le había pegado, etcétera, etcétera. Y como hemos visto en esos audios y en ese video, obviamente el maltrato psicológico al que fue víctima esta policía, pues es terrible. No quiero ni pensar el maltrato psicológico del que ha sido víctima la pareja del señor Cecada, que luego se ha retractado. ¿Y qué habrá dicho el señor Cecada? ¿Qué le habrá dicho el señor Cecada a ella para que se retracte? Yo lamento mucho, y esto es un ejemplo para todas las mujeres que nos están escuchando. Hombre que maltrata, maltratará siempre. Y de ninguna manera nosotras tenemos que aguantar a una persona que nos humille y que obviamente nos maltrate de ninguna manera, ni psicológicamente, ni verbalmente, y por supuesto no físicamente. ¿El hecho de que haya salido a pedir perdón, a pedir disculpas, no es suficiente? Bueno, que lo digan los votantes, ¿no? Yo no creo que después de esto el partido, el PPC, tenga la cara para ponerlo de candidato. Será problema de ellos, porque tampoco nosotros podemos ordenar en su casa. Pero sería lamentable, menos aún con una lideresa en el PPC, mujer, que es la señora Lourdes Flores. Yo quisiera escuchar cuáles son sus explicaciones también, no solamente las del señor Cecada. El caso del congresista Julio Gagó, que ha sido separado, digamos, de Fuerza Popular por esta situación en la que está involucrado de, aparentemente, hacer negocios desde su empresa con el Estado. Es una situación que incomoda. ¿Cómo ve usted el futuro, finalmente, del congresista Julio Gagó aquí en el Parlamento? Bueno, ante los audios del día de ayer, la lideresa del Fujimorismo, la señora Keiko Fujimori, llamó a una reunión extraordinaria donde el congresista Gagó expuso, de alguna manera, algunos temas y solicitó licencia de la bancada, salir de la bancada, hasta que culminen las investigaciones, cosa que fue aceptada por todos los miembros. No voy a decir que estoy contenta con lo sucedido, porque no solo es un colega, sino también es un amigo. Yo espero que pueda aclarar estos temas. Y de no ser así, pues, al Fujimorismo, como siempre, no le temblará la mano para sancionar lo que tenga que sancionar. Pero espero que pueda aclarar todos estos temas. Será la Comisión de Ética quien tome una decisión al respecto. Y nosotros evaluaremos esta decisión y votaremos tengan la seguridad de acuerdo a lo que siempre hemos hecho. ¿No le parece a usted suficiente, digamos, o no entiende como algo, digamos, contundente los audios? Bueno, definitivamente los audios son algo bastante preocupante. No por nada se han tomado estas decisiones y nuestra lideresa llamó a esta reunión extraordinaria. De no haber sido así, eso no habría sucedido. Pero yo siempre, y no solamente porque es el señor Gagó, no solamente porque el señor Gagó es de mi bancada. Ustedes saben que lo he dicho siempre con todo el mundo. La presunción de inocencia y el debido proceso es algo que se tiene que respetar. Y al señor Gagó, más allá de lo que, la contundencia que pueda haber ante los hechos que hemos visto y escuchado, tiene todo el derecho, como cualquiera, de defenderse. Esas dos cosas se tendrán que evaluar y se tomará una decisión al respecto. Yo lamento mucho esta situación. Yo no creo que exista nadie que se pueda alegrar por la desgracia de nadie. No solamente porque es de mi bancada. En general, yo nunca muestro alegría por este tipo de cosas ante nadie. Ni por la señora Omonte, ni por el señor Gagó, ni por nadie que haya pasado, así haya sido culpable por esta situación. El día que yo me alegre por la desgracia de otros, creo que estaré en problemas. Bien, muy amable. Teníamos entonces las declaraciones de la congresista de Fuerza Popular, Cecilia Chacón. Katherine, regreso contigo. Bien, Carlos Alvarado, muchas gracias por esta entrevista. Bueno, continúan las críticas por la actitud del precandidato a la alcaldía de Lima, Pablo Secada. Él ha pedido disculpas, pero también se ha justificado. Así que no sabemos si las disculpas sean sinceras realmente. Son las 12 con 49 minutos.